Buenas tardes, señorías. Efectivamente, el Partido Popular nos presenta una iniciativa para promover las políticas de envejecimiento activo, donde hace algunos diagnósticos de los que ya se ha hablado, pero entre todos ellos habla de cuestiones como son mejorar la calidad de vida de las personas mayores y prevenir situaciones de dependencia. Y según la OMS, que también lo recoge, en esta PNL se define el envejecimiento activo como el proceso en el que se optimizan las oportunidades de salud, entre otras cosas, y en definitiva se trataría desde luego de potenciar y aprovechar al máximo las capacidades de las personas mayores cuando llegan a estas edades. Efectivamente, son los años en los que una persona debe disfrutar de su jubilación, de su familia, el ocio y el tiempo libre. Aunque es cierto que no ocurre en muchos casos y que la edad, la propia edad, cada vez más avanzada, supone un gran problema para muchos y muchas. Una vez más, como ya han dicho los compañeros que me han antecedido, una vez más los señores del PP nos tienen acostumbradas a presentar iniciativas y a instarse a sí mismo a cumplir aquello que no están cumpliendo como Gobierno. Efectivamente, hablar de nueve millones de personas consideradas mayores es una buena cifra para pensar realmente, definitivamente y seriamente en su futuro. Pero no nos engañemos. Por mucho que se insten, no están cumpliendo. No cumplen porque, de lo contrario, no tendríamos a las personas mayores movilizadas activamente para luchar contra las políticas de este Gobierno en las calles actualmente. Les voy a recordar algunas de las cuestiones importantes que guardan relación con la promoción de las políticas de envejecimiento activo que, por supuesto, no han hablado de ellas. En las últimas semanas, las reclamaciones de los pensionistas han situado en el centro de la preocupación y el debate político el problema que existe en este Estado en torno a las pensiones de las personas mayores porque han perdido poder adquisitivo y que cuya valoración por parte del Gobierno es irrisorio. Son seis millones de pensionistas que cobran menos de doce mil euros al año, señores del Partido Popular. En este contexto de crisis son las personas mayores las que asisten a familias. Díganme, entonces, cómo se puede promover políticas de envejecimiento activo, como dicen ustedes, ofreciendo austeridad en bandeja de plata. Díganmelo, por favor. Las personas mayores de nuestro país viven una vida que está deteriorada por las políticas de austeridad y una sociedad cada vez más desigual. Gracias. Recuerden que somos el cuarto país cuyo gasto político produce menos desigualdad, más desigualdad en toda la Unión Europea. Señora Bostado, tiene que acabar. Sin ir más lejos, los presupuestos generales del Estado se han olvidado de las personas mayores. Y, finalmente, tenemos propuestas como partido y queremos decir que debemos garantizar el bienestar de nuestros mayores, porque muchos de ellos fueron los que lucharon por los derechos que hoy están perdiendo.